Hoy hablaremos sobre las verrugas plantares. Las verrugas plantares son bultos pequeños y ásperos que se dan en los pies. Va a aparecer en los talones y en zona de los pies donde soporta más tu peso. Las verrugas plantares son causadas por el tipo 1, 2 y 4 del virus del papiloma humano. Las verrugas plantares pueden presentarse con mayor frecuencia en niños, adolescentes y ancianos. Hay dos tipos de verrugas plantares. La verruga solitria, que es una sola verruga y que puede aumentar de tamaño. Y puede multiplicarse. Tenemos la verruga tipo mosaico, que son un grupo de diversas verrugas pequeñas. Y que crecen muy juntas en una área. ¿Pero cómo se contagia? Las verrugas plantares van a ingresar a través de cortes pequeños. Y esto se va a dar porque una persona que ya tiene el BPH con el tipo 1, 2 y 4. Que son los causantes de las verrugas plantares. Por ejemplo, el compartir zapatos, andar descalzo en piscinas públicas, en baños donde todo mundo anda descalzo, pues puedes contagiarte si tú tienes alguna herida. Y una persona que tenga estas verrugas plantares, pues tenga también una herida, pues es una puerta de entrada para este virus. Los síntomas que puede presentar es sensibilidad o una incomodidad al caminar o al estar de pie. Ya que recordemos que estas verrugas, pues se ganan en zonas donde soporta tu peso. La mayoría de las verrugas plantares no son un problema de salud grave. Y a menudo desaparecen por sí solas. Cualquier persona puede tener verrugas plantares. Pero este tipo de verruga aparece con mayor frecuencia en niños y adolescentes. En personas con el sistema inmunitario debilitado. En personas que caminan descalzas, etc. Para prevenir el contagio con estas verrugas, Es importante que uses chinela o sandalia cuando frecuentes lugares públicos como las piscinas públicas, los vestidores públicos. Segundo, si tienes verrugas no te las arranques, ya que esto puede ocasionar a que puedas salirte en otras áreas también. Si vas a hacerte pedicure, pues es importante que desinfectes, ya sea el alicate, la lima, antes de irte a una área que esté libre, pues de verrugas. Ya que puedes hacer migrar estas verrugas a otro lado. Para tratarla es muy fácil, se puede tratar con crioterapia, congelar las verrugas. También se puede usar algunos ácidos, entre otras. Si te gustó este contenido, no olvides de seguirme. Doctor David informa.